Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Coajimalpa, cantante, compositor, guitarrista, poeta, pescatariano, pescatalán, pestodo, posthumano, Pepe Musiño. ¿Qué onda Pepe? Oye Luis, muchas gracias por recibirme aquí. Con estas, como dice Atahualpa Yupanqui, amables mentiras. No, pero sí son verdades. Son verdades, ¿no? Son verdades. Poeta porque hay que ser poetas. Sí, creo que siempre lo hemos necesitado. Creo que hay que también creértela, ¿no? Agarrar esos conceptos y apropiarte de ellos y decir, yo soy poeta. Sí, sí también, inconscientemente a veces no lo hacemos, pero sí también a veces es muy necesario ser el poeta. Tenemos, siento, tenemos esta estructura de pronto de decir, bueno, no, es que al poeta solo hay toda una serie de atenciones o cosas que van y llaman y te posicionan como él es el poeta, ¿no? Él es el filósofo, él es el artista. Y creo que ahí en esas figuras del poeta, del filósofo, del artista, tenemos que ir y apropiarnos y decir, ¿sabes qué? Yo también soy un artista, ¿no? Un artista también creo que no pertenece nada más a la sala de arte, sino también pertenece al artista de la taquería, el artista del aula, de un salón de clases, el artista que creo que es el apasionado que está haciendo con pasión lo que está dedicando su vida, ¿no? El artista que camina, ¿no? Creo que hay muchas personas que le tienen ese cariño a la vida y respetan el caminar o el ver una piedra y solo verla como una piedra y admirarla como una piedra, nada más. Y la sencillez también creo que hace que todo se vuelva más, como un círculo más amable, ¿no? También. Y pues el artista que camina, el que es sencillo, un artista de la sencillez podría ser. El artista que observa. El artista que observa. Y también el que alimenta, el artista que alimenta, los chefs también. Y lo quería platicar contigo porque en la figura del artista hemos depositado mucho, ¿no? Hay mucho peso, hay mucho poder de decisión, mucho poder de dirección y de influencia. Y de pronto está puesto en un atril que creo que hay que echar para abajo. Hay que encontrar una nueva palabra. Creo que esa palabra a lo mejor pertenece a otra estructura mental, social que tenemos que evolucionar de ahí. Y se han adherido muchos aspectos y muchas interpretaciones del arte. Entonces también puede ser que sí debe existir alguna otra palabra. Y no, no, yo creo que cerca, cerca estamos de ya poder también separar algunas cosas. Sí. Pero, pero bueno, igual el arte también lo manejan como un todo, ¿no? En algunas civilizaciones. Como el todo, la creación. Sí. Y como somos parte de una composición también anatómica y celular, pues creo que también eso es el arte. Entonces, si también en otra posición decimos que algo no es arte, pues por el simple hecho de existir aquí en nuestra naturaleza ya se convierte. Yo creo que también en arte. Pero ya si especificamos, pues. Sí. ¿Crees que la mayoría de las personas tengan ese entendimiento de la palabra arte? Que sea un pensamiento muy globalizado. No, no creo que todas. No, y creo que eso es muy desafortunado, ¿no? Porque, bueno, en algunas, en algunas, algunas veces sí las personas que creen que no son artistas, cuando en realidad, porque igual a lo mejor no trabajan con el arte, ¿no? Pero eso también a nosotros que, que nos decimos artistas porque somos creadores, también se nos hace que ellos son artistas por existir, ¿no? Entonces, pero pues sí creo que falta también un poquito de esa conciencia. Más amor creo que también hace falta. Y cuando voy a conectar con gente, que creo que ahí es donde ya la explosión del artista llega a su máximo cauce, que es pues cuando ya conecta y lo puede sacar. Porque a veces nos hemos, yo creo, todos identificado con que tienes un sentimiento y necesitas plasmarlo. Yo creo que por eso a veces, ah, yo pintaba cuando tenía 16 años. Sí. Mucha gente dice, yo tocaba cuando era más joven, ¿no? Y entonces creo que eso es, eso es cuando, cuando el artista sale y te dice, en este momento tienes que hacerlo. Porque si no, puedes tener algún problema y el mismo cuerpo dice, ¿sabes qué? Pinta o distráite en esto o toca la guitarra y ya a lo mejor eso sirvió en algún momento y después, pues voy a ser doctor, por ejemplo. O voy a hacer otra actividad que también es artística, pero, pero se va hacia, hacia la ciencia o hacia, se va hacia otro camino. Pero, bueno, en realidad lo que nos une como humanidad creo que son, son el movimiento, el ritmo, la armonía y justamente esas son las, las artes más, más presentes y las principales. Creo que es el, la danza, el movimiento, la música, la armonía, el ritmo y los colores, ¿no? Las, las, las visiones que a veces los ciegos tienen las, estas visiones y a veces la gente que no pone atención en, cuando, cuando estás viendo en un punto, pero porque estás pensando en otra cosa. En realidad no estás viendo, no estás pensando en lo que estás viendo, ¿no? ¿No? Visiones encontradas, todo eso. Yo creo que ahí cuando ya sale, por medio de alguna obra, ya es cuando se, se, se conforma y se transforma el artista. Esa, esa, esa visión me, me dejó la prepa, yo creo. Me encanta eso. La estudié muy cerquita de aquí, de hecho. ¿Cómo en la prepa llegaste, llegaste a eso? Pues, lo que pasa que sí había, como, como era una prepa de, de limba, entonces, había muchos alumnos los cuales, pues, pretendían dedicarse a una carrera artística, entonces, esos son los comienzos de, de esto. Y, pues, sí, es muy sensorial todo este, todo este procedimiento, por lo cual siempre había talleres, cuando estábamos, por ejemplo, en el recreo había, nosotros creábamos tipos talleres de, 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 de debate. Y, pues, ahí salían muchas ideas también. Muchas que algunos compañeros dijeron se me han quedado grabadas, muchas que yo también a lo largo de mi, de mi infancia y preadolescencia y, y adolescencia y, y luego ser adulto, ha sido como parte siempre de, del andar. Este tipo de, pues, como, como, ver el arte como un cosmos, un, un total, para después de ahí ya poder desprender varias, varias enigmas. A lo mejor nunca vamos a, a siempre saberlo todo, pero, pero sí se desprenden muchas preguntas y también luego se dan las respuestas. Luego hay solo respuestas, no hay preguntas y, y así sucesivamente. Oye, esto que dijiste ahorita de movimiento, ritmo, armonía, creo son, por lo que dices, son conceptos a los que llegaste, ¿qué? En la pubertad, ¿no? De morro, de joven, ¿qué? Sí, sin, primero muy inconscientemente, ya después, no sé. Eran impulsos, ¿no? Impulsos, reacciones, preguntas. Sí, y luego, por ejemplo, ya estando cavando así socialmente, me doy cuenta de que muchas personas no han pensado en estas cosas ya, ya atardeciendo en la vida, ¿no? Entonces, como que ya me entra ahí el, el, o intentamos también, muchos de, muchos de nosotros intentamos ayudar a eso, a que se conciba en esas personas, que a lo mejor nunca lo han pensado, nunca lo han necesitado, pero, o sea, inconscientemente todos, yo, yo me imagino. Pero nadie ha entrado ahí a, a esa puerta y decir, bueno, sí, ritmo, movimiento, en realidad sí es cierto y todos somos eso, ¿no? El que camina y el que habla y el que se mueve está, es eso. Claro. Y es la forma más, ya iba a decir roots, la forma más rupestre de, de la música y el arte. Claro, como el origen, ¿no? Claro, sí. De origen, ahorita que dije origen, ¿el violín a qué edad no empezaste a tocar? El violín a los doce. A los doce, ¿lo primero que tocaste como instrumento fue el violín? Fue la guitarra con mi abuelo, pero era severo y entonces yo así, no, es muy regañón y no quiero música, ¿no? Ya después mi mamá, como trabajaban mis papás los dos, me mandaban a las clases de violín para que me entretuviera. Ok. Y este, pues sí aprendí muy bien, había un maestro que le decían copa y era, tenía como quince años el maestro de violín, buenísimo maestro, muy este, pues yo tenía doce y él como, no, mentira, él tenía como dieciocho, sí. Y, pues creo que eso fue lo que detonó en mí el cariño por un instrumento, porque por la música ya había. Mi mamá siempre ponía, pues, obras de, ponía mucho a Vivaldi y ponía mucho a también Mercedes Sosa y Danza Ritual del Fuego, Pompa Circunstancia, o sea, todas obras bien complejas, ¿no? Cuando yo era morro. Por eso la entendía, pero no sabía que podía tocar o algo así. Ya cuando en el violín, cuando tomé el violín y yo escogí el violín porque había para escoger, ¿no? Entonces mi papá, no, pues escoge un instrumento que te guste y no sé si fue mi mamá quien dijo, no, pues tú tienes cara de violinista. Y yo como ya nomás por, por agarrar algo, sí. Y muy atinado porque creo que sí, siempre he tenido más, más familiarización con un instrumento de cuerdas. Los instrumentos de viento se me hacen súper complejos. Todavía no entiendo cómo las formas de una trompeta o, en realidad, el mecanismo de un oboe, por ejemplo, se me hace un mundo así como súper extraterrestre. La guitarra sí tiene más de lo acústico y es también percusión, entonces me sentí más acogido. Y pues el violín, lo importante del violín a esa edad es que no tiene los trastes que separan las notas en el brazo. Entonces, como tal, el violín no te está diciendo en dónde es cada nota. Está todo un panorama por descubrir. Por lo cual puedes tú llegar a notas que usualmente en un instrumento como el piano, la guitarra, no hay. Porque ya están determinadas las teclas de qué nota es. Y en el violín es como ir patinando en el contraste de la cuerda. Entonces, yo ahí fueron las primeras veces donde me di cuenta de la afinación, por ejemplo. Porque si te dicen en un piano, esto es mí y tocan la nota, pues ya sabes que eso es mí y por siempre esa nota va a ser mí. En el violín obviamente es igual, pero con la opción de que tú, si mueves un pelito el dedo para abajo, ya tienes una centésima, una milésima de tono ahí deliberando. Entonces, eso te da una afinación tremenda. Y eso lo agradezco mucho que lo pude aprender a los 12 años. Porque ya a partir de ahí, pues mi afinación o mi esquema de la afinación y de la armonía ya estaban bien cimentados. Duró como dos años este curso de violín y tocaba en la orquesta de la Ciudad de México. ¿En serio? Era el tercer violín en la orquesta, pero pues aportaba. ¿Y cuándo empezaste a cantar? Cantar, pues me gustaba mucho siempre gritar con mis primos y con mi hermano. Y cantábamos porque había un tío que siempre cantaba. Era más como canciones rancheras y todo esto. Pero sí me acuerdo que yo cantaba solo. Mi abuelo era muy de chiflar y era carpintero. Entonces, en el patio de la casa siempre había chiflidos. Y era afinadón. Entonces, y ya yo de pronto le cantaba ahí de regreso la rola que él estaba chiflando y así. Y ya la primera vez que empecé a hacer música con canción, yo fui a los 16. Que ya le metí, me gustaba el Bossa Nova y me gustaban bandas de rock también. Como Soda Stereo, el Bossa Nova de Joao Gilberto, Astru Gilberto, Carlos Llobim, Chico Guarque, Toquiño, Don Asimeto. Una gama ahí que me mostró mi mamá, de hecho. Y empezaba a combinar así, empezaba a descubrir armonía. Creo que ya me fui mucho más por la armonía al resto de mi vida que por la pintura. Pero porque siento que en la armonía sí tengo más un aporte más genuino. En la pintura soy medio copión. Si veo algo que me gusta, medio le copio ahí, me lo fusilo. ¿En la música no copias? No, en la música sí me gusta sorprenderme con mis inercias musicales. Que eso igual es como un reflejo nada más. O sea, si lo ejercitas, sale ahí un reflejo, te da algo y lo que te hace sentir que lo estás en ese momento creando una nota que te gusta. Y después sigue y sigue y sigue y es un camino medio largo que si no acabas te puedes seguir con una canción de 20 minutos. Y hay muchos músicos que lo han hecho, ¿no? Pero ahorita ya está más comercializada y la industria te pide estándares de tiempo, todo esto. Que no creo que esté tan chido, ¿no? Pero sí hay mucha obra muy extensa y muy interesante. Creo que es la quinta de Beethoven que dura 20 y pico o el noveno movimiento. Así eran obras que debían durar ese tiempo porque si lo cortas es como partir un cuadro y no se sabe qué onda. Y creo que en la música justamente sí está más sistematizada y más monopolizado este término. Porque en obra pictórica, mural, graffiti, óleo, cuadro, pues tienes como más la apertura de poderte mostrar. Pero en este caso sí hay un poquito más de pausa. Te ponen más como, digo, para comercializar. Sí, para comercializar, ¿no? Estamos hablando de la industria. De la industria, totalmente. Oye, ahorita que estabas hablando, antes de movernos a hablar de la industria, tócanos algo, ¿no? Va, justo. Voy a tocar algo que hice para la industria. Sí, ándale. Algo para la industria. No, en realidad no he hecho una canción tan larga. Nunca. Esto es Excelente Insomnio. Miradas inmortales acarician un segundo de mi vida. Se trata del recuerdo que vivimos, y los paisajes son cortinas de ti. Desde entonces duermo mal, ¿por qué pienso en inmortal? Todo el tiempo se rompió, excelente insomnio. Respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca. Están rumores de que voy a volver, a volver, a volver, a volver. a volver, a volver. Desde entonces despegar, aterriza mi ansiedad, la respuesta se rompió, excelente insomnio y respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca, rumores de que voy a volver. A volver, a volver, a volver, a volver. A volver. De una. ¿Por qué? ¿Qué onda? Ya estábamos muy intenso. Sí, estábamos muy intenso. Te fuiste directo al cierre del playlist, güey. Ándale. No, fuiste... Ahora, sí, exacto. Estamos del fin para el principio, como hay una teoría que dice que como somos parte de una explosión, que algo estaba bien y explotó, ¿no? Entonces, creo que ya vamos de regreso o algo así. Sí, no entendí muy bien esa teoría, pero... Oh, wow. ¿A la explosión? ¿Como en loop? Más bien, sí. No, como en... como el boomerang, haz de cuenta, de Instagram. Ok. Que... que... pero en millones de años. Claro. O sea, ya vamos de retache. Órale. Entonces, todo es... sí, por eso cuando se cae algo, se destruye. No hay al revés. No hay... no existe... Ah, hay un chingo de vidrios ahí y se juntan y se hacen en una botella, o sea... Y esa parte nunca la han podido explicar nadie, ¿no? Como, ¿por qué no pasa eso? De... de algo está desarmado y se arma, solito. Siempre... siempre es al revés. Siempre tenemos las piezas y armamos algo. Sí. La creación es eso, ¿no? Creo. O sea, por ejemplo, el ejemplo de la botella que dije ahorita es... es... creo que la oposición de esto. Porque una botella, si se cae y se rompe, se... se desintegra, se hace mil pedazos. Pero no hay un efecto que haga lo contrario. No tenemos un efecto aquí que... que de esos pedazos un día se junten y se hallan la botella que era antes, ¿no? Claro. Entonces, por eso es parte de nuestro destino como humanos. Siempre es como... Ah, la muerte pues no tiene solución porque ya pasó ahí a destruirse. O... exacto, alguna botella que se destruye ya mejor compras otra botella. Esa ya no va a funcionar. Ya no se va a volver a... a unir como estaba antes. Y eso... sí es muy determinante en la vida, ¿no? Creo que es un juicio muy... muy este... severo también, ¿no? Para... porque ya no hay vuelta de hoja cuando pasan esas cosas. No, ahorita que lo estás diciendo me da... creo que limita la forma de pensar, ¿no? Le da una... un sentido de finitéz. Que si bien es cierto que así estamos viviendo, no necesariamente nuestra forma de crear o de pensar debería de ser de esa manera. Al final, creo que el pensamiento colectivo se... sí se conecta y sí le da un cierto sentido a la realidad en la que estamos viviendo. Sí, sí. Aparte sí, moldea, ¿no? Un poquito. ¿Y cambiarla? ¿Qué pasaría si cambiamos? Si todos cambiamos y muchos más cambiamos y pensamos al revés. Pues sí. Creo que algunos lo hacen, pero en realidad mucha gente que le dicen locos, por ejemplo, ¿no? Que tienen otro esquema y... y como no tienen seguidores o no son gente que... no son gente que a lo mejor apoye mucha gente, no están apoyados, por así decirlo, pues están orillados, ¿no? Pero más bien porque a lo mejor hay gente que tiene o personas que tienen un punto de vista único de la vida. Y pues si no lo podemos entender, pues... ese es el riesgo que corre cada quien de plantear su... bueno, de existir en su mundo, ¿no? Que a veces yo creo que hay gente que piensa muy distinto, pero para no entrar en detalle y nada, pues ya mejor así como... como lo dicen que es. Al final y al cabo, si no se va a entender a veces de qué sirve estar promoviéndolo como un... como si tuviera sentido, ¿no? Si en realidad ya hay un esquema mundial, hay un esquema social en diferentes etapas, ¿no? También. Y tenemos... en cuestión de política, pues igual, dos puntos muy distintos. La política llegó también aquí cuando no había antes. Y... y pues sí, creo que... parte de... de estas sociedades... un poco del miedo a otras dimensiones de pensamiento. Que justo... el sistema que ahorita... del que ahorita estabas hablando, limita la forma de pensar. Nos dice ya cosas muy constructivistas en las que esto es así de esta manera, ya está comprobado, ya está dicho, ahí está, ¿no? Ahí ya no hay nada, ¿no? Esto está a millones de años luz, esto es día, noche, funciona de esta manera. La explicación. Explicación científica, ¿no? Eso no es cuestionable. Eso, exacto. Sí, muchas veces no es cuestionable. Y como ha sido de años atrás, miles, ¿no? Y pues está cimentada de una manera que ya casi es parte de nuestra naturaleza, o sea, impuesta. Y... pues ya existimos ahí, ¿no? Bueno, como la vemos como parte de nuestra naturaleza, no nos damos cuenta que está impuesta. Sí, exacto. ¿No? Te puede sonar incluso extraño cuando le dices a alguien, no, es que esto está impuesto. No, pero ¿cómo me dices que está impuesto? Sí. No te lo estás cuestionando. Exacto, exacto. Pero no, parte de sí, entonces... El cuestionamiento es lo más nutritivo, ¿no? Ya para... como finiquitando el... este... el discurso que tenemos de... de las cosas, preguntarse es lo más nutritivo, ¿no? Para... para... y para todo, hay mucha... mucha... también, por ejemplo, y los animales luego no nos damos cuenta, pero son... son los que más se cuestionan las cosas, ¿no? Por eso pueden tener un hábitat. En cambio, nosotros a veces nos aguantamos a estar en un lugar donde no... deberíamos estar a veces. Porque uno dice, no, yo soy de aquí, porque aquí nací, pero... a lo mejor ni eres de ahí, ¿no? O haciendo cosas que no son para nada naturales, ¿no? Para nada, para nada naturales. Puedes caminar. No quiere caminar, se hace mucho ruido, ¿no? Oye, aparte... aparte era más ruido. Sí, era más ruido. Tuvieras caminado de puntitas con los dedos. Sí, creo que todo el peso cambió por la caja. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tanto... qué tanto... qué tanto te cuestionas las cosas? ¿Qué tanto te estás cuestionando como... estos sistemas o estos órdenes normales? Y depende mucho de dónde esté. Porque aquí, en la Ciudad de México, no puedo cuestionarme muchas cosas. A veces... Ya estoy en lo siguiente, cuando ya pasaron cosas. Me lo cuestiono ya en la noche, ya cuando voy a dormir. ¿Por qué así, por ejemplo, se me olvidó algo y por qué se me olvidó? Pues no, no sé. Ya, se me olvidó y qué tenemos que hacer. Pero ha habido veces donde me exilio y me voy al campo. Y pues entonces ahí es cuando realmente... No sé qué sería de mí si no hubiera hecho estas excursiones de largo temporada. Este... Y hasta hubiera afectado, yo creo, en mi físico, ¿no? De darte un tiempo para pensar. Para... sí, para cuestionarte todas las cosas que a veces no podemos. Por... por cuestiones de... de movimiento de Ciudad, ¿no? También. Y pues... Esos momentos a veces llegan en la noche, cuando ya también estás cansado. Y le das... le das la razón a veces a... A hipótesis que a lo mejor no son las que deberían, ¿no? Y podrías pensar en un momento en el que estás entero para pensar. Pero bueno, sí... Me cuestiono poco aquí. Cuando me cuestiono más, estoy un poco más aislado. Ok. Pero en general... Pues en general sí... sí... sí me cuestiono. Sí te cuestionas. Sí es curioso. Te pregunto porque... bueno... Ahorita que mencionas... Del DF y viajar y excursiones... Eres una persona que viaja mucho. Me parece interesante que no vives necesariamente dentro de la Ciudad de México. No vives... no vives dentro del monstruo. Entonces eso cambia radicalmente el ecosistema en el que respiras, en el que te levantas, en el que todo. Digo esto porque Pepe vive así como un poquito a las afueras de la ciudad. A las afueras de la ciudad. En Coajimalpa. En Coajimalpa. Exacto. Entonces eso cambia creo la forma en la que te nutres y en la que te afecta el entorno. Y al mismo tiempo es una persona que ha viajado mucho, que ha pasado largos temporadas en Canadá. Platícame un poquito de esto y más que nada platícame cómo sientes que eso ha cambiado tu percepción del mundo, tu ser y pues tu arte, tu música. Justamente para la música es que me enseña todo esto, viajar visualmente, pues conocer a otros de nuestros hermanos humanos en otro hábitat y mezclarte en ese hábitat, pues ya es reconocer también, reconocerte tú también como ser humano y saber que tú también eres muy especial para otros lugares, ¿no? Y sí, pues al campo me gusta por la naturaleza, sí soy una persona que mucho de árboles, de tierra, eso me hace sentir en casa. El olor, por ejemplo, de que hay animales cerca, o sea, ya sea caballo o perros, gatos, lo que sea, ¿no? Que se vea que hay una presencia no humana también, me sienta mucho en casa. Y pues eso es lo que también ha dado como estos descansos que he tomado también, que a lo mejor también son descansos en cuanto a mi trabajo como músico, porque no muchas veces es que tenga creación en estos momentos, pero más bien son como así como para descansar y no tener que darle muchas vueltas al asunto, ¿no? También he tenido también momentos donde no hay creación solamente y ni tampoco tanto pensar, porque me acuerdo que cuando yo era más chico y me ponía a pensar en la existencia y todas estas cuando nos da la pubertad así que no sabes ni quién eres, me cansaba, me cansaba, me agotaba esto de pensar en que somos un grano de arena, ¿no? No somos exactamente como muy grandes en el cosmos y en el universo y en lo que haya, ¿no? Ni sabemos qué hay. Cuando en el campo o así haciendo cositas de ranchito o ayudando a una sembradía o algo así, es como que, ah, sí, sí, todo bien, ahí estamos aquí vivos y el verde es nuestro color de vida y el agua es nuestro azul y ya como que le doy la forma, ¿no?, a las cosas. Y creo que la parte de esto es ser simple y también darle esa importancia a cuando algo ya está simple ahí, te lo está dando todo como una mosca que pasa y pues no significa a lo mejor otra cosa, ¿no? Lo literal también es muy, muy bueno, creo, a veces. Entonces esos momentos me los tomo para eso. Y ya aquí en la ciudad creo que, ah, pues está bien loco, ¿no?, en la ciudad, o sea, ves todo. Y pues está, tienes la gama para tú crear y hacer de todo también con el background este, con todo este antecedente tuyo de poder estar en el bosque y estar disfrutando y el cielo y ver las estrellas y todo esto, ¿no? Entonces por eso creo que empecé a viajar, por sentirme y ver el cielo de otro lado y ver gente que hable otro idioma, cambiar de escenario y cambiar de… Cuando despiertas sales a la tienda en otro país y pues ya automáticamente otros hablan otro idioma y pues bueno, también, y siempre consigo la manera de que no, de que lo pueda yo hacer económico, ¿no? Así también. Y afortunadamente tengo amigos que les gusta lo mismo y cuando estoy en otro lugar, ah, pues mira, vente acá, va a quedar acá en la casa de tal y pues qué bueno que me ha pasado eso, por suerte. Aunque pues obviamente quiero ir a otros países y a otros lugares que no tengo esto, entonces sí tengo que planear más y viajarlo de una manera más planeada, pero para eso es, yo creo, para eso hago el viaje también. La teoría del orden y el desorden, así se llama lo que estábamos diciendo ahorita. Sí, pero no, yo decía que vamos de regreso, pero no vamos de regreso. No vamos de regreso. De hecho, vamos para allá todavía. Sí, o sea, lo que habíamos dicho es la teoría del orden y el desorden, el Big Bang y está todo como regresando a ese punto, más no. Más no, más todavía es, todo se rige por esa ley, del orden al desorden. De la explosión se van haciendo... Múltiples, sí, se destroza, ¿no? Nosotros somos unas partículas en esa línea, ¿no? Y aquí en nuestro ambiente igual existe lo de la botella, que es otro y está pasando el Big Bang ahí también, o sea, se rompe y se destruyó. Y ya en cada pedacito de vidrio va a pasar algún mundo. Claro. O varios. O varios o muchos, sí. Sí, sí, sí. Ahora, en todo ese viaje y forma de pensar, ¿qué tanto depositas como algo de eso en la música? Sí, en la letra me gusta que sea así. ¿Sí? Sí, que sea, que no siempre sea una historia. De hecho, no, no hay historias en mi repertorio. Son ideas, más bien. Sí, sí, sí. Sí, que era lo que escuchaba, o sea, hay cosas ahí en las que creo que conectan, ¿no? Incluso hay frases entre diferentes canciones que medio están relacionadas o todo medio te invita a, no sé, escapar, a despertar, a vivir. Sí, discurso abierto para que también se interprete, ¿no? De la manera que alguien quiera, que cada quien quiera. Justo lo que estabas diciendo hace ratito, de que no sea todo impuesto, como una canción que te dice un relato, ¿no? Que, bueno, a veces es muy importante porque te cuenta parte de historia, ¿no? Puede ser. Pero sí, a mí me gusta más la abstracción en cuanto a frases y obviamente que sí, en este estilo que es canción, ¿no? Pues que sí tengan una rima y que comparta una con otra y todo esto, pero sí que sea un poquito abierto y más experimental también. ¿Podemos escuchar algo así? Claro. Bueno, pero déjame acordar como cuál puede ser. Ah, ya, ya tengo una. Sí, a huevo. Esta casi no la incluyo en mis shows en vivo, pero me gustan buen. Se llama Jardín Botánico. Puedes hincarte en el fondo de la felicidad. Amistad, el espacio me absorbió para hacer amistad. Tras lucidad, traslucidad, con hierbas de olor, mi carreta me llevó a pastar. Los recuerdos únicos, por favor, dura más. Quiero rescatar mi vida. Quiero rescatar mi vida de la realidad. Por casualidad, por casualidad, estoy en un jardín botánico, británico, musical. Quiero rescatar mi vida. No, no se�uckt. Quiero rescatar mi vida. Quiero rescatar mi vida. Hay día. Quiero rescatar mi vida. Me encanta, me encanta Bueno, la armonía no es tan abstracta La tenía No es broma, aquí la tenía Jardín Botánico Porque me encanta Rescatar mi vida De la realidad Eso, eso Decíamos eso Me encanta ¿Por qué pensaste en esa canción? Pues decíamos esto de rescatar de la realidad Para no Porque a veces si hay que rescatar En lugar de, voy a Ya es como inminente Creo que ahorita, sobre todo Es inminente, es real Creo que la inmediatez La tecnología y todo esto Creo que ya hasta nos estamos cansando de escucharlo Escucharlo, escucharlo Ya es una cosa muy real Y tenemos que Que desconectarnos de eso Estuve escuchando Hice mi tarea Estuve escuchando La música Que te prometo Que como quieras la escucho Pero la estuve escuchando Y tuve Hice así como Mis Las canciones Unas que me llamaban mucho la atención Y justo Jardín Botánico Bueno Naturalmente Excelente Insomnio Estaba hasta el final Porque hasta el final Estaba acostumbrado a escucharla Claro Y Jardín Botánico la tenía Porque si era una cosa Que digo ¿Por qué? ¿Por qué no la he escuchado en vivo? ¿Por qué no la tocas? ¿Por qué? ¿Qué onda? Esta pues Ya lo voy a decir Porque a veces me equivoco En la guitarra Ok O sea El fraseo de la letra Se me mezcla Con la guitarra Entonces ahí tengo que ensayar más Esta rola y todo Porque si O sea si Tiene razón de que De que es como Deep y todo Y te deja en un trance Entonces Muchas veces O sea hay toquines Por ejemplo ahorita Que la pude tocar Sin Mucho así Que me Que se me fuera Pero A veces ya en otros shows Estás pensando en otras cosas Y no sé Tiene que ser un momento así Bien chido Para que Para que la toque ¿No? A veces El público también Tiene que estar como más Para escuchar Ese tipo de rolas Y así Y todo Pero Pero pues es una de mis Favoritas de hecho ¿No sientes que de pronto También es importante Como impactar al público Con algunas canciones Sí Que las escuchen ¿Sabes? Siento que ese consejo Es muy Gracias Porque No es que esta Esta canción Creo que es muy poderosa Es muy honesta Tiene este factor Que te hace cuestionarte Un poco cosas Se acaba y dices ¿Cómo estuvo eso? Cuestionarme Rescatarme Todo eso que creo que Que sí Tiene que escucharla Tiene que escucharla Más gente Y Bueno Tienes estos dos El serop solista Y el serop full band Sí Que en full band Ha de sonar Ajá Exacto Pues ahí por ejemplo Estamos preparando Para algunos shows De que esta rola Es bueno Obviamente está bien chida Acústica Porque así nació y todo Pero Con moduladores Y con sintetizadores También Tiene una dualidad Muy rica La neta Y aparte Está chido Porque así Así se podría Yo nada más Me podría concentrar En cantarla Y creo que eso Le daría La pondría En un núcleo Así Una esferita ¿No? Y podríamos estar Adentro De la rola Exacto Construir toda una atmósfera Con ella Sí, exacto Eso estaría chido Sí, estaría buenísimo Es lo que quiero preparar Para próximos shows ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Como solo? ¿O como full band? Ah, me encantan las dos Solo Solo es muy cómodo Tienes el control En realidad De De todo Pero Como soy bien llamero O sea, a mí me encanta Llamear con gente Este Que hay tambor Y yo toco el tambor Y tú así Haces sonidos Y así Pues Siempre tocar con banda Me Ya, me baña Me 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 purifica un chingo Un huevo Sí Oye El jardín botánico Es Es esto, ¿no? ¿O qué? Exacto Aquí estamos en el jardín botánico Este es el jardín botánico Sí Sí, ese jardín botánico Que todos deberíamos tener En nuestra casa Sí Hay que tener más plantas ¿Tienes plantas? ¿Eres de plantas? Soy de muchas plantas Sí, ¿no? Sí Tengo Fornios Hiedra azul Oh, wow Este Cactáceas ¿Cuál otro tenemos? Tenemos este Un bonsai Aparte tenemos un árbol Ahora Un arbolito Sí Es increíble Como las plantas Si se sienten cómodas Se dan, ¿no? No, reaccionan a ti Realmente te hablan Y a mí me encanta Tocarles De pronto Tocarles las ¿Sabes? Acariciarlas Tocarles las Claro Las hojas y todo Es hermoso Sí, sí, sí ¿Creciste siempre con plantas? Sí, muchas plantas Ok Mis tías Crecí con Tres viejitas Que eran De plantas Cañoncísimo De hecho yo era el chamaco Que le Casi con el balón Le daba No Claro Sí, yo igual A las de mi abuela De morro hacia Esas plantas Que así Aquí podría haber una portería Más bien Esos son los postes De las porterías Las macetas Son los postes De la portería Sí, sí, sí Bueno Oye, futbolero, ¿verdad? Te gustas, juegas fútbol Me encanta el fútbol ¿Sí? Jugarlo No verlo No verlo Porque Órale Siento que yo quisiera estar jugando Claro ¿En algún momento Ibas a ser pro o algo o qué? Sí, estuve en la tercera división No Pero muy poquito, la verdad Nada, para futbolista No tenía madera No, no tenía guante Poca, este, resistencia ¿Cómo se dice? Poca, no, condición buena Pero no resistía a un partido completo Por ejemplo Ya No he sido tan resistente ¿De qué jugabas? De, de defensa primero Primero, primero de portero Y después de defensa Y al último Ya que era, ya como, como me ¿Cómo se dice? Me hice largucho Me, pues ya delantero Claro Para cabecear Porque eran los más altos de De esa generación Pero ya después Ves que otros se hacen más altos Entonces Y ya más en En tercera división Hay unos enormes ¿Jugabas? ¿Jugaste fútbol en Cuba? Sí, en Cuba Que fuimos a grabar el video De la canción Bueno, no fuimos a eso Pero ahí lo grabamos Sí ¿De cuál canción? De la canción Se llama La canción De la canción De la canción ¿Por qué? Pues el estribillo dice la canción Entonces Sí, sí Y Y sí Jugamos en Cuba En Casablanca Que es una islita Aparte de Cuba Desde donde se ve La Habana ¿No? Entonces pues Un paisaje Hermoso para jugar fútbol ¿No? Que voltea Si es el mar Y La Habana Y el Capitolio De fondo Y este Lo más chistoso De jugar allá Creo que Fue los comentarios De los cubanos ¿No? Cuando están jugando fútbol Tienen Tienen esa magia De ser Pelados Cayendo bien Y ser No, pelados No, más bien ser sinceros ¿No? Ser sinceros Y Y no calentarse Y así Y como va Y así te dicen las cosas ¿Qué se decían? Pues Había uno que se creía Messi ¿No? Y él decía que No me gusta estar En un equipo de mongos Y a todos sus compas Del equipo Les decía que eran unos mongos Y así Entonces yo me imagino Después del partido Si se van a Pues yo me imagino Que se van juntos ¿No? Así por allá A chilear Y este güey Ya les había dicho Que eran unos mongos Ya les había metido faltas A sus propios compas O sea En el partido Se lo tomaban bien en serio Y pues sí Y parte del video Pues estamos ahí Jugando Fútbol En La Habana Sí, me encanta el fútbol Sí, sí, sí ¿Y en Canadá? Ah, en Canadá Mucho fútbol también Porque Estuve Estuve En Canadá Varios meses Y ya van varias veces Que voy Este La suerte de tener Un amigo de allá Que me ha invitado Desde hace un chingo De tiempo Y siempre que voy a visitar A sus papás Y tal Pero Pues ya se ha hecho parte De mis rumbos Canadá Voy mucho Visito muchísimo Y hay muy Canchas muy bonitas De fútbol Muy cuidadas Y está muy organizado Es otra parte Del fútbol Ya Se juntan Como Justo a la ciudad En donde voy Es Montreal Una ciudad multicultural De un país Que ha recibido Más inmigrantes Que creo que Cualquier otro En estos últimos años Pues te encuentras De que está El barrio musulmán Y el barrio judío Y el barrio portugués De los años Cincuenta De los años cuarentas Cuando fue la primer Oleada De inmigrantes Italianos Portugueses Y es Creo que es Una ciudad Que me ha nutrido Muchísimo En ese aspecto De De conocer Un buen de culturas Aprender un poquito De algunos idiomas ¿No? O entender Por lo menos Ah Este es este idioma Ya reconocer Cuál es el ruso Y no es el de Kazajastán ¿No? Que está justo abajo O así Pues estando allá Y conociendo Amigos de allá Y ayudando a gente De allá A trabajar He ayudado A carpinteros A trabajar He ayudado A mucha gente Ahí como que Pues por lo más Estar ahí Chileando Y todo Y he conocido Mucha gente Que también Me ha ayudado Mucho En la obra musical ¿No? Aterrizar Muchas ideas Y sobre todo A conocer gente De la escena musical Que creo que tiene Muy buena Creo que está prosperando Esta parte De hacer música libre ¿No? El freestyle Y a la gente Y a la gente Y a la gente le va a gustar Porque obviamente Hay gente Que necesita esto ¿No? Esto me ha dado Montreal Este Justo ya vamos Para allá Otra vez voy a estar Allá en Montreal No sé si voy a tener Algunas presentaciones Pero hay en puerta Algo también Y pues seguir creando Preparar Nuevo material También me imagino Que voy a tener Chance de grabar Algunas cosas Para este año Quiero hacer un EP Y bueno Quiero tener Dos nuevos EPs Uno acústico Y otro Más experimental Entonces Pues sí Gracias a A estar en movimiento E ir a Canadá Y jugar fútbol En Canadá Que nos desviamos Del fútbol Pero allá Justo como es una Una Como Meca De Multicultural Pues hay El Colombia Contra Túnez ¿No? En una canchita Y hasta se uniforman A veces Y se ve profesional Y Eso me encantó Yo estaba en el equipo De los colombianos Entonces Este Una vez que Una vez que Que no dio un buen pase Pues Así No es que ese güey No mames Todos son como Somos colombianos Güey ese güey No se está poniendo La playera Claro Nos desviamos Pero no Porque como quiera Te iba Te iba Te quería preguntar ¿Cómo es ¿Cómo es Estar Haciendo música En Canadá? ¿Y cómo es la comparativa Acá con México? ¿Cómo te va en eso? En hacerla Pues sí tengo un poquito Más de tiempo Eh Y más calma Y todo Pues salen cosas distintas ¿No? Que estar acá Y Siento que hay Más Más Espacio Espacios Lo que pasa es que Ahí sí es como Hay muchos venues Y hay No tantas bandas O sea Más bien está Muy equilibrado Eso Y aquí creo que pues Como en México Bueno en el DF Venues hay Bueno la ciudad es enorme ¿No? Pero como que todo se concentra En algunos venues ¿No? Por Porque les dan una importancia Más Más alta Y hay Millones de bandas Millones de proyectos Y es un mundo Entonces creo que sí Eso es lo Lo distinto Que allá sí se siente más Por ejemplo Para tener un show Lo puedes buquear Sin problema De De Tres semanas atrás O dos Y aquí a veces Ya están llenos Los show Los Para buquear Un show Dos Tres meses ¿No? Que bueno eso ya Se hace cargo Las empresas de booking Pero Hablando de ese contexto También Esa es la diferencia Y en el modo de crear Música En Montreal Pues Me sale más Lo mexicano Creo Me sale más Lo Lo latinoamericano En mi En mis composiciones Por Por este asunto De extrañar ¿No? A veces De De extrañar acá Y todo Y a la familia Y todas esas cosas Porque te digo que a veces Me voy de a seis meses Y así Entonces Si eso Eso saca más de mí Como Ah El orgullo Del idioma Y todo eso Pero sin embargo Como también Estoy Hablando con gente En inglés Y aprendiendo francés Pues también Como escucho Otras Otras Otra música De De muchos lugares Justo ahí tuve Un amigo hindú Que Puta Me enseñó Música hindú Que yo no sabía Que existía ¿No? Ahí O sea Porque ¿Qué haces si quieres Escuchar música hindú? Pues sí Investigas y todo Muchos vamos a YouTube Muchos No sé Google Y eso ¿No? Pero ya que te lo enseña Alguien Ah mira Esto es de mi región Y todo esto Eh Me abrió Así bueno Ya música hindú Y empecé a también Indagar Y todo este Este rollo Eh En eso Canadá Me 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 satisface mucho Y en México Eh Pues como estoy aquí En mi En mi lugar De confort Me siento cómodo Para componer También ¿Es que es igual de difícil El hosto De ser un artista Musical De estar creando Sí Sí lo encuentro igual Sí verdad Sí igual En todos lados Que he ido Sí por ejemplo Y hay lugares Donde no No se vea A simple A primera instancia La escena De una De un La escena De un O un movimiento Artístico Una corriente Como en el caso De Marruecos De Chef Chauen Que fui Y ahí No había Pues había Artesanía Pero Muy turística En el En el En el lugar Donde fuimos Y No O sea la música No En los restaurantes No No era como que hubiera Músicos ¿Sabes? Y entonces Vivir como ese tipo De cosas Me hace pensar que Que aquí hay una fuerte Escena Pero pues como hay Sobrepoblación También Pues hay ese Problemita De Pues a veces No hay espacio Y luego la gente Le da mucha importancia Creo a un solo Evento O a un solo ¿No? A un solo Artista A lo mejor Que Que Esa importancia Te la Manejan Con Con Este ¿Cómo se dice? Publicidad Muchas veces Con los medios Con los medios Con los medios O sea al final Es lo que te iba a decir Al final Creo que esa tendencia O esas modas O ese tal Si todavía Si está muy marcado Cuando menos En la cuestión De las masas O del Grueso de la población Por Por los medios Exacto Por lo que está En la primera plana Por lo que todavía Se escucha En loop En la radio Que es impresionante Ir a algunos lugares Si 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 Y escuchar Que todavía sigan Con el playlist Que parece Del 2010 O del 2005 O del 2000 Y aparte ¿Cuántas rolas Te gusta que tenga Ese playlist? Claro A lo mucho Unas mil No si escuchas La misma estación Durante todo un día La escuchas La misma canción Mínima unas tres veces Si ándale Eso es Creo que eso es No tan limpio Porque Justo es vicio Pero ahí también Es la industria Lo que decías Hace rato Es la industria La industria es Un gran monstruo Que controla Esos intereses Y controla O no controla Pero trata De marcar Esas tendencias Si Si justo Y nunca he sido Por ejemplo Desde Morro No era presa De esto No eras De cosas muy comerciales No era mucho De escuchar El radio De la estación Más Así Nunca fui Tampoco De la tele Así No me clavé Nunca en eso En tu casa No veían mucha tele No veían Y por lo que mencionabas Hace rato La música Que por ejemplo Escuchas con tus papás Con tu mamá Pues era música Muy chingona De autores Interpretes De mucha calidad Con mucho fondo Por mi mamá Por tu mamá Por mi mamá Mi papá no escuchaba Casi música A él le gustaba El piporro Y así Más de risa Todo Como más Más para enfiestar Claro Tradicional mexicana Obvio si Así era como que Ah no Esa rola Claro Los de luthier Pues también cabrones Pero mi jefa Si se clavaba más En eso Y por lo tanto No me daba tiempo A mí también De escuchar radio Y noticias Como que Las noticias Escuchadas Prefería leerlas ¿No? Para Para No sé Tener un Otro esquema Otro más bien Otra visión De las cosas Porque luego También justamente El amarillismo Que hay Te hace pensar Te entra En una realidad De entrada Te ponen En cierta paranoia Y en un estado De constante Desconfianza Porque hay este miedo Que te está Como persiguiendo Y primero dan Las malas noticias Y luego Ah y nuestro Este es nuestro Nuestro sección De buenas noticias Deberían ser Las noticias Y ya Ahora Tampoco veían Mucha tele ¿No? Dices No Los Simpson Sí Pero eso ya es Más grande De morrito De morrito De morrito Veía caricaturas Caricaturas Sí veía caricaturas ¿Y cine? Cine No tan cineastas Mis papás Ok Pero pues Últimamente Me he juntado Con amigos A los que les gusta El cine Y que han estudiado Cine Me han enseñado Muchas cosas Que Que me han impactado Como David Lynch O Citarantino Me gusta ese tipo De cine Como Ni sé Cómo se le dice Este cine Natural Born Killer Ok Y ¿Sabes? Me gusta ese tipo De 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 cine Medio con comedia Pero no sé Así más Humor negro Opaco Sí Un poco de violencia Ajá Un poquillo Pero también violencia Que Tiene un colorido ¿No? No está tan Muy pop Sí está pop Sí Está pop Está pop Oye no Te pregunto todo eso Porque me parece interesante Creo que Sí tiene mucho que ver En En la visión Y en la apertura Y en las ganas De cuestionarte O de Como de descubrir Esa concepción O esa No concepción Esa Materialización Que se te va haciendo Desde chiquito ¿No? Si te estás muy afectado Por la televisión La radio Esas cosas Y desapegado De otras Creo que Sí Directamente Te Te impacta Para ser O no ser De alguna manera ¿No? Reconocer o no Reconocer un sistema Encontrar o no Encontrar Las bases De un adoctrinamiento Que puede haber En la forma En la que te entretienen En la forma En la que te educan En la forma En la que te alimentan Como todo eso Creo que eso Sí está ligado Directamente A cómo estás Creciendo Desde chiquito ¿No? Cómo te Cómo vienes De tus papás De tu casa De todo eso De la escuela Sí, no Pues ahí es Como te fueron armando Y bueno ¿Fuiste a la carrera? ¿Fuiste a una carrera? A la carrera musical Solo la carrera musical Solo hice Sí, composición Claro Después de la prepa Sí Pero ¿Cómo te sentías en la escuela? Nunca era tan de escuela Así No me latía tanto Bueno En realidad Ahora me late Lo que antes no me latía O sea Claro Como métodos de investigación Esa materia Antes para mí No tenía importancia Y Ni matemáticas No No era bueno en eso Pero Igual nunca voy a ser Tan bueno en eso ¿No? Pero Pero Porque me gustan otras cosas Por ejemplo Si estudiara una carrera Estudiaría Diseño de interiores Que es algo muy visual O historia del arte ¿No? Que es algo Con lo que me identifico De inmediato Y eso es algo Que es un trabajo A lo mejor Pues puedes freelancear ¿No? Y todo Y el salón de clases A mí siempre me daba La impresión De ah Estoy encerrado aquí ¿No? No A veces sí El maestro Que pues no tienes click Con el maestro Y no pones atención Y otras clases Que eran bien chidas También ¿No? Sí Que ella dependía Más de la personalidad De cada Cada Maestro Creo Y demás ¿No? A mí siempre me causaba No sé Siempre tuve como un poquito De conflicto Con la estructura ¿De la escuela? De la escuela Un poquito Me causaba así un poco De conflicto No sé Tener que estar sentado Como todo ese tiempo Y no sé Me causaba un poco De conflicto Que de pronto La verdad Sí me viajo En la cosa de Hay una cierta Preparación Para que vayas Y te sientes En un escritorio Y trabajes Exacto Muchas horas Y respondas A un timbre Que te da permiso De ir a consumir Un algo Tener permiso De ser libre 15-20 minutos Y regresar Y de nuevo Siento que un poquito En esa estructura Encuentro cosas Que me causaban Conflicto Ahorita creo que Lo puedo vocalizar De esa manera De chico Pues creo que eran Conflictos muy diferentes Con mis papás O así Exacto O reflejos En las calificaciones ¿No? Ok Este Pero ya ahorita Creo que sí Lo encuentro un poco Más de sentido De eso Porque sí Esas estructuras De pronto No estoy muy seguro Sí Los sistemas educativos A veces no se adaptan ¿No? A todos los estudiantes Ahorita ya hay Muchas más opciones Creo Eso está bien chido Sí Y eso hubiera estado Chido por ejemplo Para nosotros Incluso Quizás sí Sí ¿No? O quizás No Dime de la canción Dime de la canción ¿Qué onda con La canción Es una rola vieja Como de hace unos Siete años Sí Y No lo hice La canción No es No es Alguien Sino que En realidad Eh Puede ser Tú mismo La canción Puedes estar hablando A ti mismo En esa En esa Rola Porque habla de 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 Cuando encuentras A Rima entre Entre tú Y tú mismo O tú y otra persona También Cuando hay Afinidad Entre tú y tú mismo Sí Claro Porque a veces Nosotros no estamos Tan Tan cómodos Con nosotros mismos No a veces Entonces como que Esa es eso También Y también se puede Interpretar como para Otra persona Totalmente Tiene algo de eso A lo mejor Alguna frase Ahí ya no es Tanto Tan abstracta La letra Tiene todo un Sentido Va De mucho amor Va De mucho amor Sí Medio también Cursi también En algún momento Pero Este Y la guitarra También fue un Descubrimiento Armónico Que Que fue Cómodo A mis oídos Desde el primer Momento en que Lo escuché Y creo que Estaba afinando La guitarra Entonces salió Esto del principio Posteriormente Lo acompañé Con acordes Afines A la armonía Que Más A lo mejor Un poquito Más predecible Pero Una predicción Que me gusta A mí Que Ya sabes Que va a venir Algo Ah es esto Así era eso Pero qué bueno Que fue eso A mí me pasó Eso con la canción ¿Te pasa seguido Que te sorprendas En el proceso Creativo? Sí Muy seguido Por eso Creo que por eso No he hecho Tantas canciones Porque Cuando realmente Me sorprendo Es cuando agarro Esa Esa Tonalidad O ese beat O ese Group Entonces No No Intento de que No me pase mucho Estarme impresionando Porque No quiero que se me haga Un hábito Después Que todo me parezca Que está bien chido Me gusta ser un poco Más picky En ese aspecto Como que Ah eso sí está chido Pero igual Tampoco me mató ¿No? Otra cosa Que más Me llegue Saco ese Haz de cuenta Saco el kif De De mis Rolas Sacas el kif De tus rolas No hombre El kif De tus rolas Eso En la distillation Eso hay que convertirlo En una canción O en un algo El kif No Me encantó Ya Hay que Cada quien tiene que hacer Su research Sobre esa Sobre esa frase ¿No? Claro Pues eso fue la canción Yo creo También Hay otras rolas Que no No tanto Son este Este Concentrado Pero También ayudan Porque son Muy livianitas Muy agradables ¿Cuál es tu favorita? ¿De esas? ¿De las que son más agradables? Sí ¿O de todas mis rolas? Las dos De las que son Más livianitas Que a lo mejor No era Así De hecho era un cotorreo Esa rola Pero pues es Es linda me parece La hice con Susa Hace como Dos Un mes Un mes ¿No? Y hasta la grabamos Y todo Eh Y Y de mis De todas mis roles La favorita es Para escucharla Mandala Sí Para escucharla Fue un momento Muy Especial Porque Fue bien Lo-fi De verdad Y yo ni sabía Que el Lo-fi Estaba En un despunte Como tal ¿No? Como Que a lo mejor Hay cosas que no son tan Lo-fi Pero es el target Que ya se le dio Y Yo ni estaba tan consciente De que había Toda esta corriente Pero pues me tocó Tener un micro no más Y así empezar Y todo Pero dije Yo quiero crear Una atmósfera también Y una profundidad ¿No? Entonces Grabé varias cosas Hice samplers Todo esto Lo mandé a mezclar Lo-lo mandé A-a todo esto Y pues salió Mandala Que para mí es un viaje Bien lo-fi Bien Bien chido Bien leve Eh Sí Muy-muy caribeño Me gusta No saber En dónde estoy Sí Exacto No Me gusta no saber En dónde estoy Estamos No sé si me gusta Pero bueno Eso dice la rola Ya después Repensé Pero Está chida la frase Pero Pero a veces Si lo ves de una manera ¿No? De otra manera Pues no mames Es una locura No saber En dónde estás Justo soñé Que no sabía En dónde estaba Anoche Y estuvo Súper denso Así Porque Porque Yo quería hablarle A mi familia ¿No? Yo quería Que supieran Dónde yo estaba Entonces también Como me gusta No saber En dónde estoy Estás perdido Pero estás Chilling Entonces Es una combinación Bien Que te la da el alcohol Así No bueno Podría Podría hacer eso Pero ¿Qué pasó en el sueño? Ah en mi sueño Yo estaba En un lugar Donde no había Leyes No había O sea Me intentaron Apuñalar Y Y hasta me Y hasta me Me rozó El El cuchillo Y me pegó En el hueso Del hombro Y me dolía En mi sueño Entonces Pues eso fue Lo que más me impresionó Porque Entonces yo dije No estoy soñando ¿No? Porque el dolor Y esto Y la preocupación ¿No? Y me acuerdo Que quería ir al metro Y no podía entrar Al vagón Por ninguna circunstancia Estaba bloqueado Ese acceso No sabía Si era por Una escalera O por otra ¿No? Estaba bien perdido Y pues había gente Que me quería hacer daño En ese sueño Este cuate Que me Que me quiso Apuñalar Para robarme Y entonces Yo lo agarré De las muñecas Y dije No pues entonces Si Me gustaría saber Ahorita si es un sueño Esto ¿No? Porque si yo me lo he hecho En defensa propia Y ya después Ya Le di una patada Me eché a correr Y me fui al vagón Y otra vez No este vagón No va Y no sé Otra traba No pude entrar al vagón Y ya me fui Escalé por unas Este Favelas Como Como favelas Pero Pintadas de color bonito Pero si se sentía peligro Y al final Estaban Una comunidad De gente De la India Refugiados en México Meditando Y les dije Este Ay no Necesito agua Y necesito Hablarle a mis papás Y necesito Echenme la mano ¿No? Y una señora Que era la cara De una señora Que yo conocía Que se llama Baza Que ella es de ¿De dónde es ella? De Sri Lanka Y pues justo mira Eran hindús estos cuates Y ella me dice Ah es que Yo hablo español No te preocupes así Este Tráiganle agua Y todo ¿No? Y me desperté Y aparte Pues es que Estuve enfermo hace poquito Del estómago Entonces yo creo que También algo así No me dejaba ¿No? Dormir chido Pero ese sueño Sí Y fue hoy O sea Por eso lo tengo tan fresco Porque fue hoy Ese sueño Tremendo Y me desperté En la noche Y todo Y luego Volví a soñar Volví a soñar Un poco de eso Después Pero ya no tan Tan heavy La verdad Ya más como casi En la noche Me da mucho miedo Cuando pasa eso No sé A mucha gente Nos pasa ¿No? Que da miedo Así Te despiertas Todo de miedo El panorama ¿No? Pero luego ya La mañana siguiente Está el solecito Y como que ya no importa ¿Y cómo estás? Ya bien Del sueño Ya bien ¿Sí? Sí ¿Y tú? Yo De que me enfermé Hace poquito No tan bien La verdad He sentido que La salud Ahorita estoy Sacando lo que me hizo daño Que Que fue un Un champiñón Pero también No tomé medicinas La verdad Dejé que pasara Lo que tenía que pasar Porque sabía que era Una intoxicación Entonces Pues eso sale sudando Y sale pues Sacándolo Este Y ahorita ya Un poquito mejor Pero sí No Tuve días Muy Muy difíciles Di un show Antier No el domingo En En estado De De zombie Casi Casi Porque No comí Este Deseché todo Y en el show Así Pues ya ves que Siempre un show Así es como que Te Te rasga Te rasga energía Te No También tú das Pero pues sí Te Te impacta Y pues Ya Di el show Que fue cuando Estuve con Gretch Que Cantamos la rola Que Que hicimos Juntos Que es una rola Que está en su disco Se llama Este Estado natural La cantamos ahí Todo Estuvo chido el show Pero sí te digo Salud Estoy un poquito Pálido Estuvo chido el show No me acuerdo Cómo iba Es que Es una pieza Mexicana Que Está en un poema De Delfín Sánchez Juárez Que tiene mi papá Que Delfín Sánchez Juárez Es un poema Un poeta Charro Y este Y esta rola Está en un poema Pero nunca he sabido El nombre de la pieza Original Entonces La recordé Para O sea Dije Yo la tengo Que Improvisar Para cuando exista Una aplicación Como Chazam Pero de que Ah si te acuerdas De una rola Y creo que hay una ¿No? Sí un compa Me pasó un link Porque dije ¿Cuál es esa rola? Y sí publiqué Que quiero saber el nombre ¿No? Porque es como Los poemas Que se han perdido Que como ya No nos acordamos Y me Y me impresiona Que no he conocido Una persona Que Que me diga Ah es esta rola ¿Sabes? Y lo externo Bastante Así en pláticas Con compas Y todo Se busca Exacto Se busca Porque es una pieza De origen De nuestros orígenes Y Es esa que tocaste Justo Es algo como Porque es un Y se vuelve Y se vuelve Repetido Es como un Valsecito Es un valsecito Sí es un valsecito Igual revolucionario ¿No? Puede ser Tiene Creo que sí ¿No? Me remontó Me remontó Y sentí el ferrocarril Pasar Ándale Me cayó un poquito De El organillero Sí Justo Justo Corriendo ahí El balón No La meseta La maceta No Qué bonito Eso de los niños Jugando con los pinches Balones En la tierra ¿Te cambiarías A vivir en la ciudad? Sí me cambiaría A vivir en la ciudad Sí aquí En la ciudad de México Me gusta Un chingo La ciudad de México Está chingona Está bien chida Me encanta Aparte la bici Me gusta mucho andar en bici Y aquí se puede andar en bici Claro Se puede muy bien Hay muchas zonas Que me gustan De la ciudad Hay mucho verde Que creo que eso es un paro Sí Mucho mucho verde Amigos que vienen Me dicen No me imaginaba Que se habla de que Es una ciudad muy contaminada No me imaginaba Que fuera tan verde Sí Y de pronto es interesante Ver que ese verde Son milenarios ¿Sabes? Muchos de estos Seres Árboles Tienen añales Añales De estar aquí en la ciudad Sí De ser los vecinos De haber visto tantas cosas Y lo sientes De verdad lo sientes Está Creo que es parte de esa Carga positiva Que tiene la ciudad de México Sí, sí, sí Te pasó ¿no? A ti cuando llegaste Yo me imagino Sí, totalmente Me pasó cuando llegué Yo venía de Monterrey Que Monterrey Pues es una ciudad Completamente de concreto Industrializada Ok Hermosa Pero pues muy diferente Y sí, eso me impactó Me impactó mucho Y los últimos años Que he estado Que he estado en Nueva York Nueva York es una ciudad Impresionante Pero sí también me parece Que está muy rodeada De concreto y plástico Y es algo que acá No a ese grado Siento que la ciudad de México No estamos a ese grado Todavía Entonces Sí tenemos aquí Un factor Orgánico Natural Que se siente también En la vibra de la gente Claro Que creo que es diferente Y muy único Sí, yo nunca he ido a Monterrey Pero soy justo No tiene tantos Tantos árboles No Ok Tiene un parque Chingoncísimo Ok Muchos Pero No se caracteriza tanto Por eso Y sobre todo ahorita Los últimos años Ha sufrido muchísimo De contaminación Entonces ahorita Es muy gris El cielo Por estar rodeado Y básicamente Y como en medio de cerros Pues todo se Se encapsula ahí Está fuerte Pero yo creo que sí Por ejemplo Aquí en la Ciudad de México Un día Si hacemos una convocatoria De Vamos a limpiar Este aire Güey Así ya Claro Ya si no Si no lo limpiamos Neta Ok Y entonces Mira cuando se limpia ese aire Porque yo me acuerdo Cuando era más chico No Más bien Yo tenía como 6 años Desde mi casa Que es en En ese entonces En Coajimalpa Que es Hacia las afueras De la ciudad Rumbo a Toluca De cuenta Se veía El Popo y el Istasíhuatl Desde mi casa Que esos dos Están Del otro lado De la ciudad Para el poniente Y se veía Totalmente O sea Perfecto Cuando yo me iba A la primaria Si había edificios Si había edificios Y se veían También Era lo increíble Que se veían El cerro Del Chiquihuite Los cerros Aledaños El de San Miguel El cerro Las tres mesetas Que hay Que están en los libros De Quinto Creo Esas Haz de cuenta Que estabas viendo Esa postal Y ahorita Estamos cegados De eso Entonces Si un día Se hace De verdad Algo Que cure Esto Vamos a tener Un panorama Y aparte Como lo hemos estado Creando Sin ver El otro horizonte Que hay Pues ahora Va a ser súper Contrastante Porque tenemos Dos volcanes Tenemos Toda esta estructura De edificios Y todo Que también Están chidos Y aparte Muchos cerros ¿No? Ahí nos daríamos cuenta De dónde estamos viviendo En un valle Súper lindo En un valle Definitivamente En un valle Que de pronto Bueno Esa es una iniciativa Que tendríamos Que tenerla todos Pero si Si es posible Limpiar la ciudad Como si es posible Limpiar otras ciudades Limpiar Monterrey Es una cuestión De una conciencia De una comunicación Que si deberíamos De realmente Actuar en ella Si totalmente Y Tiene que ser También pronto Porque Pues por ejemplo Yo si quiero ver eso ¿No? Claro Yo si quiero ver Otra vez Esos volcanes Y ver Imagínate Ver la torre mayor Y luego el volcán Atrás ¿No? Está loco Está loco Sí O la torre latino Y creo que para allá Están los volcanes Justamente Y la nieve Por ejemplo Nunca la vemos Desde aquí Imposible Imposible ver la nieve Pero hay nieve cerca Está en el nevado Están estos dos volcanes Que siempre están nevados Ahí tendremos Una postal De México Tremenda Viva Eres muy De Muy de Outdoors ¿No? Sí Muy de andar En el campo Y así Ver el El amanecer El atardecer Eso siempre me ha Me ha curado Oye Ahorita que estabas Diciéndolo De las medicinas Porque estamos hablando De la naturaleza No te gusta tampoco Tomar medicinas No Tomas medicinas No Este Esto es Como Muy nuevo Porque yo antes Desde morro Si Si me enfermaba Ya me daban medicina Tengo tíos doctores Así entonces Como Tíos dentistas Que ah no Pues dale tal cosa Y se le quita el dolor ¿No? Pero Y pues ahí no lo sientes ¿No? Para ti es normal Cuando niño Pero ahorita Ya he intentado No No Pues meter químicos ¿No? No No dejar que Que algo que no existía Llega en tu cuerpo De la nada ¿No? Por algo que sí existía Que son enfermedades ¿No? También Y tu cuerpo también creo que tiene Todo para sanar Estas leves cosas Obviamente Ya después Gracias a que hay Cosas como trasplantes Y así Pues se han hecho milagros Y está bien chido también Pero Para Para estar sano No uso medicinas De nada Si de pronto Es común Acostumbrarse a tomar aspirina ¿No? Estás tomando Mucha aspirina Y mucha aspirina Yo también Yo también crecí tomando Medicinas así normal Y también Mejoralito Claro Antiflu Lo que sea ¿No? Porque también te acostumbras A tener gripa Y a tener alergias O a tener cosas Que eso creo que también Yo justo igual Tengo poco tiempo Que también no Dejé de tomar Medicinas Y no se llega A una situación Muy extrema ¿Tú tienes alergias? Entonces No me hice estudios Ni nada Pero ahora ya no me da alergia Ya no tengo la misma Esta reacción al polvo Y demás que tenía antes Entonces Hay cosas conectadas Y psicosomático Claro Y conectadas también A cosas que vienen En la comida ¿Sabes? Químicos y componentes Y detonantes Que vienen en la comida En la leche En los lácteos En la carne Claro En todas esas cosas Vienen componentes Que se detonan Por el ambiente Que se detonan Por el alcohol Que se detonan Por el tipo de agua Por el plástico Por muchas cosas ¿Sabes? Gitas es dependiente también Y luego Ya necesitas La aspirina Para esto Para dormir ¿Sabes? O el dolor de cabeza Es normal La aspirina es como Muy muy común Dime de La comida ¿Cuándo dejaste De comer carne? Dejé Pescatariano Porque Porque Me enfermé una vez O sea De hace tanto tiempo Que no me enfermaba Nunca fue enfermizo Pero una vez Hace 2017 Fue el final De 2017 Diciembre Me enfermé De la garganta Tremendamente Y Me prescribieron mal Porque fui a Un doctor Así muy Muy similar Y Y ya Pues me Me prescribieron mal Entonces eso hizo Que el virus Creciera ¿No? Ya después Era un dolor Tremendo Y tuve que ir Al hospital Y me operaron Y desde ese momento Mi dieta Como era blanda Por todo esto Y así Pues tomé la decisión De no Comer carne Aunque no sé Si hice bien Porque me estaba Recuperando De algo De una operación ¿No? Pero Igual Igual Desde chico Yo era el que Yo prefería Hace cuenta Te sirven el plato De ensalada y carne Y primero me comí La ensalada Tuve más esa conexión Aunque si comía carne Y siempre que Que estás Este Que sales a un bar O así Ya después quieres unos tacos Y así Y aparte Pues aquí están Vinchidos los tacos Y todo ¿No? Pero también Por esta Por este lado De protesta De protesta En contra de De la industria Y del Del no amor Que le tienen A la tierra ¿No? De la ausencia De todo Esto respeto Yo también Decidí Dar un Dar un mensaje Entonces Si lo hice Por eso también Para que cuando me digan Que por qué es No lo hago Porque no deba comer carne Porque me gusta la carne Y somos carnívoros también Pero Pues una protesta También En contra de eso Y es Y es Grande también Porque Y bueno Importante Porque Pues si he representado Un cambio En mi En mi Sistema Y en mi organismo Si te has sentido Diferente Si Cosas buenas Y también malas O sea Me siento más vulnerable ¿No? Antes era Más enérgica Mi forma de ser También Yo era Yo ahora hablo Hasta más lento Creo Antes Era más Me tomaba Las cosas personales A veces Algún comentario Que se dijo Lo atribué A lo de la carne Porque a lo mejor Dejó de De fluir en mí Un cierto Tipo de De Morder ¿Sabes? En este sentido De querer Agredir Agredir Perdón Como Yo creo También No sé Y Y en mal Y en mal Y en bien Porque Porque me siento Fluido Si me dijeran De qué color es Ahorita Soy color menta ¿No? Antes Antes podría Haber sido Un morado O un Que no Ni es mi favorito Ni es el que más me gusta Pero Era el color Que más Yo me sentía ¿No? Más liviano En muchas cuestiones Por eso Por eso Lo hice Y este Pero también No dejé el pez Por lo mismo De no Malpasar Mi Mi sistema Que ya estaba Pues Enganchado En En un ritmo Que era que Si comía carne Por lo menos Una vez por semana O dos por semana ¿No? Porque Siempre hay lentejas Pero tiene chorizo Ah bueno Está bien Y lo que sea ¿No? Que tiene ahí Un poco de carne Pues sí Sí lo hacía A lo mejor Hasta diario En esta En esta conciencia En esta conciencia Que tienes De De ver De ver La comida El mundo Algunos sistemas Puestos en lugar ¿Dónde? ¿Hasta dónde te ves? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Hasta dónde Es como tu meta De ser Qué tipo de humano Qué tipo de persona Qué tipo de habitante Del plano? En En Sí Porque aquí 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 cuando Cuando a veces Pensaba yo De qué sirve ser Algo ¿No? Si Si de todos modos ¿Quién ha hecho un cambio ¿No? En esta En esta posición Un poquito más Recatada Y más Negativa ¿No? Pero también Eh Pues Pues no No pienso hacer algo Por la humanidad Sino por Más bien Por el universo Que me rodea Primero Eso es lo que Quiero lograr Y también Creo que Ni cien años Que vivamos Son suficientes Para poder Hacer Tantas cosas A veces Que uno quiere hacer Para el universo ¿No? Para el mundo Por lo menos ¿No? Pero Pero si Si me gustaría Por ejemplo A mi Yo me veo Eh No No Forzando Mi cuerpo Para un trabajo Para Para que alguien Viva mejor que yo Por ejemplo ¿No? O O no O O O pues más bien Creando siempre Siempre creando Y Conociendo A mucha gente Que lo haga también Creo que ese es mi camino Y también Llegar a muchos más Lugares Siempre tocando En los foros que sean La verdad Eso Obviamente Es lindo cuando Cuando está bien armado Un 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 show Y pues te sientes súper cómodo Para plantear un setup Un Un set Con más Con más Miembros De una banda O musicalizar algo grande Me gustaría también Pero en realidad Para Para yo hacer Crear música Hay muchos Muchos Lugares en los que yo Me sentiría cómodo Todo esto que dices De en dónde En dónde te ves Es como Creo que es como Viajando Creando Y Como conectando Con otra gente Por la música O por viajar O todo Y creo que Volvemos a Como era Movimiento Ritmo Y armonía Y armonía O sea Movimiento que es el viajar Crear Que sería Que el ritmo a lo mejor Y la armonía Que sería conectar Conectar Y viceversa Compartir con gente Compartir con gente Sí Siempre quiero hacer eso La neta Que en compartir Siempre estás colaborando También Siempre estás como Colaborando con otra gente En otros proyectos Tienes Estas colaboraciones Ahorita la que mencionabas Con Gretch Colaboración con Gretch Colaboración con En Montreal tengo En Montreal tengo Un proyecto de De Experimento sonoro Dime más Y es Y es a base de samplers De cualquier tipo de sonido Pero Yo Obviamente Es súper experimental Pero sí Eh Sí Sí para bailar Bueno Para danzarlo Para Vibrarlo En ese En ese terreno ¿No? Para eso también No sé si para una fiesta Pero sí es para Sí es para que tú lo puedas vibrar Y todo esto Y no No está bien No está todavía Grabado Hay que Hay que hacerlo Pero este Lo quiero hacer Quiero Quiero colaborar Con artistas Locales De Montreal Hay uno que me interesa Un buen Que se llama Uly Ulysse de Lesant Y él Es nuestro compa Bueno es compa De una amiga Nos lo presentó Y nos invitó a su casa Escuchamos ahí Música A él A él le gusta ser Industrial Y Análogo Y Y esto Entonces quiero compartir con Con este tipo de De escena local Montrealense Que está bien chida Este Y creo que aquí también hay mucho Y aquí ya lo haces también mucho ¿No? Ya haces colaboraciones Ya haces canciones Ajá Sí Pero no estoy tan en el nicho De esta parte Aquí Ya Este También porque Para se necesita Otro tipo de instrumentos Y Y este Pues allá tengo unos Y luego hay que traerlos para acá Y no muchas veces lo hago Pero Pues también son proyectos Que poco a poco Se van dando Y Siempre hay idea Entonces ya hay que llegar A aterrizarlo Ya en el momento de De planear un set Para Para un en vivo Pues sí Ya hay que Trabajar un poco más Pero Pero sí Estamos boceteando Mucha Mucho material Eh Auditivo Y Sí Y canciones también Bueno Para Pepe Muziño Que es Mi proyecto como más Eh Que me representa más Al Al Público Enseguida Pepe Muziño Sí ¿Dónde te ¿Dónde estás encontrando Inspiración ahorita? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te está levantando De la cama? Eh Quiero Quiero que ahorita se me ocurra Algo chido ¿No? Y hacerlo Y sentarme a tocar A improvisar Este Me mueve mucho Me mueve mucho Eh Canción de Canción de ¿Cómo se dice? No es protesta Es Para Para Crear Conciencia Exacto Para crear conciencia Me gustaría Tener un contenido También Eh A lo mejor No 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 me siento tan cómodo De cómo lo voy a hablar En la canción Pero a lo mejor Es un soundtrack Y Le vamos a hacer Y vamos a hacer en un video Algo que 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 de conciencia ¿No? También ¿Qué tipo de conciencia? Pues esta conciencia De 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 no Deshumanizarnos De De Respetar Y Y aceptar A todos Como sean Eh De 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 sentarnos un poco También Relajarnos Que sea relajación También Eh Pues si Una conciencia Nutritiva Curativa También ¿No? Y Y Y pues esencial También Creo que lo encuentro Esencial Y eso es como La La huellita Que si puedo Dejar Dejaría En En mi Material Siempre Siempre Lo contemplo Si Aunque también Ya por la parte De 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 Para hacer lana Y todo esto Si hay que vender Una canción A un artista Pues Nos Nos esforzamos Un poco Se hace Y Y Se manda Creo que se tiene que balancear Hay que balancear Hay que hacer las cosas Por la lana Para que la lana Te dé La La El espacio De respirar Y de crear Claro Y de Hacer conciencia Si Aunque a veces no digas Oh me siento tan orgulloso De este De De esta rola Pero pues También Mira Es nutritivo Igual De De alguna manera Ceder Ante Por respeto también a la gente Que también trabaja Y todo esto Que se gana El El dinero Pues ganárselo de esta manera También está chido Y Y si hay que vender una rola O si hay que hacer Un 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 evento Un Y bueno Conciertos que chido también Pero Sinceramente En la escena Y todos sabemos que Pues tienes que hacer muchos conciertos O Haberle dedicado un Gran Gran Trabajo de Publicidad y todo Para llegar a cobrar A veces cantidades Que Que ya te van a dejar de Que Que ya vas a poder vivir Muy plenamente ¿No? Dando uno Dos Tres shows ¿No? Eso depende a otras cosas Pero Pero si Quiero que Quiero que sea una música Que Igual relaje Que creo que también se puede Vender Comercializar Para Para que Sea mi Mi entrada Y Y pues Lograr Lograr ese balance que dices Que es muy importante Me gusta Me gusta lo que dices De crear conciencia De poner música Y crear espacios En los que se haga conciencia Que creo que ahí es donde Donde coincidimos Donde a nosotros nos motiva Y también de ahí viene mucho De crear este Este espacio Porque si Nos hace falta Conectar Y crear Crear conciencia Eso creo que es lo principal ¿No? Podemos vivir en la calle Pero siempre con este honor De ser unas personas conscientes Unas personas Alegres Y si no quieres ser alegre Ser respetuoso Amorosas Ajá Y aceptar ¿No? Y Y no meterte Y cuidar el espacio Cuando se pide ¿No? No interferir tanto Ya después Ya Y todo lo demás Está también chido Que es bueno Ganar la lana Todo Y Pero por principio Ese Ese tipo de valores Estaría chido Que nos 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 rigieran Un poco más Como sociedad Hay sociedades Que Pues tienen eso ¿No? Todavía La mexicana Yo creo que lo tiene También Pero También somos muy distraídos ¿No? Pero por ejemplo Hay unas bien salvajes Por ejemplo Los esquimales ¿No? Que son muy fríos Si viven en paz Por así decirlo Pero no hay esta calidez ¿No? Por ejemplo Y el respeto De también Ah es un humano Le está doliendo algo Si ¿No? No Y es como que Si frío Y no importa mucho ¿Para qué somos más cálidos? Más Oye Me encanta Me encanta Que Tenerte aquí Creo que Es muy importante Seguir conectando Seguir creando Seguir haciendo conciencia Gracias Y Hermano a ti Antes de Decirte gracias y todo Creo que deberíamos de Dejar Y desaparecer De este espacio Con música Con algo ¿No? Ya ni sé si Ya ni sé si decir mandala O si decir algo más Lo que sientas Más bien Lo que tú te sientas Creo que con eso Deberíamos de De despedirnos Solo para dejar La conversación abierta Porque hay que seguir Platicando Y creando Ok Bueno no sé si mandala Libby Libby estaría chido Uf Si Nunca la toco Tampoco Claro que si Va Y aparte este Pues habla de esto Que estábamos diciendo Entonces No pues ahí está ¿Qué más? Nada más que decir Muchas gracias Pepe Gracias hermano A ti No pues ahí está Ok, ya está Nunca la tocaba ¿Por qué no la tocas? Esta Es que las últimas fechas que he tenido Han sido acústicas Y esta me gusta como se escucha con la banda completa Más bien en el Es como que siempre tienes que escoger Si te vas a tocar 20 minutos Las que más te sientes cómodo Y hay otras rolas que son 100% acústicas Entonces siempre las pongo Por un principio cuando es un show acústico Y los últimos que fueron Fueron acústicos Entonces pues no la toqué Pero Y justo esta palabra Libi significa Libiano Tus años blancos se parecen A un montón de hierba suelta Un trago fresco de solvente Para conservar la fiesta Pero más allá De lo normal Los pájaros se van Volando llenos de felicidad Para respetar Para respetar Para respirar La tierra Déjame plantar Los sueños Que se quedan En la eternidad Quiero sentir Un cielo que se mueve Que algo quiere decir No importa si me dejan aquí Hace calor Hace calor Felicidad Felicidad Para respetar La tierra Déjame plantar Los sueños Que se quedan En la eternidad Los sueños Que se quedan Los sueños Que se quedan Los sueños Al sapiens Dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!